MÚSICA Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensual, cero deducible, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado. Porque Univista Insurance es la mejor opción. Univista está preocupado a usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tiene una línea de urgencias médicas que es el 305-990-2043. Si usted está incapacitado de ir a la clínica, Univista tiene un servicio de visita médica a su hogar con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Prepárense para ahorrar durante el periodo de inscripción de Obamacare con Univista Insurance. En Univista Insurance creemos que la salud es una inversión. Durante el periodo de inscripción puedes encontrar planes de salud con primas mensuales que se ajustan a tu presupuesto. Es el momento perfecto para asegurarte de que estás protegiendo tu salud y mira tu bolsillo. Llama a Univista Insurance ahora mismo. Univista es la mejor opción. Univista Insurance. Mi nombre es William Díaz Jollería y te brindo el oro más barato de Miami, la mejor atención, la mayor variedad. Tenemos gargantillas, tenemos lijecitos, tenemos cadenitas, tenemos cadenitas empezando en 120, 150 dólares. Las cadenas cubanas en nuestra tienda están a 26 dólares el gramo el 10 kilates, 36 dólares el gramo el 14 kilates. Estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado, es público. William Díaz Jollería. No queremos clientes, queremos amigos. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Hola mi gente querida, quiero invitarte a que seas parte de la familia de Univista Insurance. Ya pronto nos llega el periodo de inscripción para tu seguro de salud para el 2024. Y tendremos una gran selección de planes, doctores, coberturas y mucho más. Los nuevos planes para el 2024 ya pronto están disponibles. Quiero que tengas la oportunidad de elegir el plan médico más factible para el 2024. Aquí estaremos esperándote con todo el cariño del mundo. Así que ya sabes, llámanos, nos encantaría ayudarte. Univista es, es, la mejor opción. Univista Insurance. Este video en el que son captados supuestos extraterrestres circula en redes sociales y está generando un intenso debate sobre su veracidad. Según Jaime Maussan, los investigadores pudieron demostrar que el ADN de las dos momias no era el de un ser humano. Casablanca reconoce que los ovnis crean dificultades a la fuerza aérea y que por eso se toma en serio los avistamientos. Pero aún no tiene respuesta a la pregunta de en qué consisten. Yo siempre tuve la idea de que los extraterrestres están en la tierra cerrando. A mí tú no me engañas. El hermano de mi suegra siempre lo vi como un extraterrestre. Bueno, el hermano de mi suegra y mi suegra. Bueno muchachos, ¿qué tal esta primera semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? No, yo me he sentido genial realmente. Bueno, sobre todo trabajando al lado de Carlitos, mi compañero de trabajo. Es más fácil las cosas. Claro, claro. Claro, y la relación con los clientes, Carlos, ¿cómo les ha ido? Es impresionante el contacto directo con el cliente. Y te digo, hay cada cliente. Ya, ese es el riesgo de este trabajo. Yo considero que han tenido una buena semana para hacer el comienzo anterior una buena semana. Pero es importante que sepan que para llegar a otro nivel hay que volver a cerrar ciclos. Y para cerrar ciclos, ustedes tienen que saber que tienen que cotizar más, hablar más despacio con el cliente, tratar de retenerlo, ¿ok? Tener más tiempo al teléfono. Y bueno, todas esas cotizaciones que han hecho hay que tratar de cerrarlas. Ok. Ofreciendo siempre nuestro mejor servicio y además nuestro mejor precio. Tenemos una cartera de compañías de más de 20 compañías. Así que yo espero que la próxima semana puedan tener un poquito mejor resultado. No, no, me parece genial. Y muchas gracias por esas palabras tan alentadoras para nosotros. Estamos esperando a muchos de ustedes, Carlos, ¿ok? En eso estamos. Gracias. Gracias. Que tengas excelente semana. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Carlito. Oye, Carlito. Dime. Tremendos planes de Open en Rosmer de Oaxaca que tenemos aquí en Univista Insurance para que sepan. Esos precios no los tiene nadie. Si yo me estaba fijando en eso ahora. Qué buenos están. Mira para esto, pillín. Otro cliente perdido que no sabe qué plan de Oaxaca escoger. Es que estamos en el Open en Rosmer 2024. No, la gente está como loco, sí. Están llamando. Sí, sí. Piden al Pentágono que acabe con el secretismo en torno a los ovnis. Encontraban dos criaturas a las cuales describió como muy altos y con ojos muy grandes. Ustedes van a venir, sí, los extraterrestres llegarán ya y llegarán bailando. Pero van a traer seguro alguna enfermedad, algunas infecciones. Y para protegerme, vamos a ver si es verdad, Univista, que tiene seguro contra todo, se la voy a poner difícil, 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 tú verás. ¿Qué Univista? Hola, buenas tardes. Carlos P. Marrero por aquí. Ustedes tienen seguro para todo, no verás. ¿Cómo puedo ayudarlo para buscar la mejor cobertura para usted o para su familia, dígame? Bueno, ¿tú crees que me puede conseguir un seguro que cura cualquier incidente o enfermedad con los extraterrestres? Te la puse difícil, Univista. Rony, me estás pidiendo un seguro de salud por si se contagia con los extraterrestres. ¿Qué hago? Oye, pillín, ¿verdad que aquí llama a cada gente contra un extraterrestre? Mira, no importa, dile que aquí en Univista, en Churras, estamos para guiarlo a escoger su mejor cobertura. Yo me encargo de eso, pásame la llamada, pásame. Un momento, un momento, le paso a mi supervisor. Un momento. Bueno, es una petición un poco inusual la que usted me hace, pero déjeme decirle que aquí en Univista, en Churras, nosotros lo ayudamos a cubrir sus necesidades, aunque sean las de un extraterrestre, ¿oyó? Yo, nosotros te vamos a guiar paso a paso para encontrar la mejor cobertura de salud para ti. Porque déjame decirte que con Univista Insurance, ya sea aquí en la Tierra, en el planeta Marte o con los extraterrestres, es tu mejor opción para que sepas. Univista Insurance, al infinito y más allá. Hoy aquí llama a cada gente, pido. Univista Insurance, es, es, la mejor opción. Univista Insurance. La bodega Madre Incuba está presentada por Sunset Smile Creation. En la bodega Madre Incuba, la cosa cada vez está más dura. Me pongo al tanto las decisiones, Tomás, el Congreso de Periodistas de Cuba. Ay, yo quería hacer una observación, no sé si me permiten hablar, si puedo. La palabra. Gracias, Claudia. Yo quería decirle, Ballester, que después que el periódico se está produciendo a color, usted sabe que las noticias se ven como menos duras. Sí, yo una vez planteé en una reunión del partido que no hacían el periódico con un papel más blandito y me sancionaron, me votaron. Yasmán, ¿y tú eres anormal? Eso me dijeron. Ah, tú sabes que todo el mundo sabe a dónde va a parar el periódico en Cuba. Sí, bien, bien, es, 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 vamos a ponernos para esto algo, ¿sabes? Que el compañero Ballester tiene mil dos responsabilidades, siempre tiene tiempo. A ver si explica y se va, que no está trabajando aquí, vamos. Es cosa que tú quieres decir, Armando, que yo no estoy trabajando aquí. No, disculpe, no quise decir eso, al contrario, yo sé que los dirigentes nuestros son los que más trabajan. Ah, no. Bueno, voy directo al grano, entonces. Porque hay que explicarlo, esto tengo que hacerlo en todos los establecimientos para que sepan. Aquí dice en el inciso A que hay que empezar a utilizar un lenguaje suave y delicado para describir la realidad que está pasando en nuestro país. Oye, 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 espérame un momentico. Ese es el paso número uno. Vamos a dar el respeto, jefe. Pero espérate, eso es suave y delicado. Sí. Yo no voy a estar hablando con una manelada para estar explicando. Vamos, copa el bloqueo. Eso no va con bologna para que no te diga. Déjame decirle que ya bastante hay que, que hay que explicar muy suavemente la situación tan dura que tiene este país. Eso está duro. Sí, eso está duro. Eso es que está duro, caballero. Pero mire, tiene que, tiene que meterse en la cabeza que la cosa está cambiando. Y en nuestro país hay que hablar como se debe hablar. Por eso le estoy ayudando a este manual. Así que apréndanselo de memoria. Ay, 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 no, vamos a hacer una cosa. Si es partido, porque el partido, artículo 5, yo no estoy inventando, artículo, eso está en la Constitución. El 5, te acuerdo. El 5, eso está por arriba de la Constitución. Está por arriba de Dios. Tú me miras para arriba a Estel y no ves, el partido está perdido, no se ve dónde está. Si eso lo manda el partido, hay que cumplirlo con nosotros cerrados. Y punto. No, ok, se cumple y a estudiarse el manual y más nada. Si no tiene más nada que decirme, si no tiene alguna duda, nos vemos después. No quiere un buchito de café, yo colé café en mi casa, café en la llave. Café en la llave, pero ese café no es de Miami. No será de Miami, pero yo lo compré en un sitio web aquí de la FAN, de la Biotta. Ah, bueno, esto es un poco apurado ahora, pero si puede, mira, mándame tres paquetitos para la casa. Oye, nos vemos. No, no. Entonces ahora hay que usar otras palabras para describir lo mismo de siempre. Está bueno eso. La verdad que en el lenguaje sí estamos desarrollados. Amando, yo quería hacerle una petición. Sí, cómo no. Amando, ¿usted cree que aparte del buchito de café que usted ya me había a mí, usted sabe, me dijo que me iba a dar. Que le iba a dar, claro. ¿Usted cree que también me puede dar el de Ballester? Oye, oye, muestra de hambre. Pero eso se va a desechar. Oye, arranca por ahí a citar a los vecinos para explicarle esto. Es una ridícula revolucionaria. Es una mosca, es una mosca. Es una revolucionaria, hacemos un hambre, un hambre, un hambre. O sea, que ahora uno tiene que tragarse lo que siente, que uno no puede exponer sus sentimientos, porque se tienen que utilizar diversas palabras, las que están aseguradas. No sé, ¿cómo es esto? Pero que me explique, por favor. Tranquila, Camila, Camila, esta gente nunca me extraña nada, relájate. Fíjate, voy a hablar, voy a hablar, a mí me gusta hablar con transparencia. Vale, háblalo. Sobre todo para esclarecer a las personas que tienen malas interpretaciones acerca de este proceso revolucionario, que avanza y que duele. Y les duele. Y les duele. Porque les voy a decir una cosa. Este congreso de periodistas, que hay congresos que todo el mundo estuvo viendo por la televisión en el país entero de punta a punta. Así mismo. Lo más importante es... Pasada por las casas y oías el comienzo. Sí, sí. Yo oía. Te oía. Yo me rizo. Te pasó, a mí también me pasó. Ahí, lo que a partir de ahora, a partir de ahora, se van a estar hablando, no sé si es mentira, pero la Revolución nunca ha dicho una mentira. No, jamás. No, jamás. No, jamás. Ay, mi madre. Mira, lo que se va a decir la verdad con otras palabras. Con otras palabras. Con otras palabras que autorizan ustedes, los de arriba. Porque la realidad del cubano, la verdad cotidiana, es que esto cada día está mejor. Peor, Bolodia. Peor. Peor. Recarga, recarga. Estamos peor. Tengo tantas ganas de que esté mejor, pero no es la realidad. Y se puede saber qué palabras son esas. Porque a nosotros los disidentes, ustedes están cansados de llamarnos mercenarios, escoria, todas esas cosas nos dicen ustedes a nosotros. Palabras feas, falta de respeto, pues hacen ellos. Ya te hago a todos. Por favor, esto no es difícil de explicar. Nuestros periodistas, preocupados por la realidad del país, que es una realidad difícil, han propuesto un manual de palabras, de frases, porque la manera en que se está transmitiendo nuestra realidad al mundo no es la más correcta. Entonces, por eso vamos a utilizar una serie de frases, de palabras, para tratar de suavizar un poco esa realidad, que no es exactamente la que quisiéramos tener. ¿Está viendo? Frases rebuscadas. Bolivia, ¿usted cree que yo pueda educadamente? Mira, yo quería preguntar una duda que tengo. En el caso mío, por ejemplo, que yo a veces, así muy esporádicamente, tengo un poquitico de debilidad, ¿cómo eso se le diría con esas palabras? Eso, ni debilidad, ni hambre, eso se llama ayuno prolongado. ¡Coño, como el Ramahán! Sí, 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 mire, Elda, ahora usted hablando así, poéticamente, se va a convertir en la musulmana del trópico. Oye, mira tú, socriollita, disidente, hazme el favor y no quiero burlita ni risita con... ¿Qué pasa usted con mi cuerpo? ¿Ah? Cállate, cállate, cállate. ¡Esta, Erda! Por favor, por favor. ¡Esta, me la cojo, acuacé! ¡Esta, me la cojo, acuacé! Me encanta ese término, ¿pues tú sabe qué? Porque parece una condición médica. ¿Usted cree que me dé un tarjetón o algo? Mira, Erda, en vez de buscarse una receta, vaya al médico para que resuelva su problema o mejor vaya directo a una cafetería que ahí le dan algo de comer y listo. A ver, a ver, a ver, tropa, tropa. ¡Hambre vieja! Déjenme explicarles algo y no discutan, porque aquí lo importante es aprenderse el manual. ¿Ok? Yo les prometo que cuando hayan condiciones, yo voy a imprimir una copia para cada uno para que ustedes lo estudien en su casa. Ahora, mientras tanto, vamos a ir viendo algunas frases, algunos elementos que se proponen que yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, en vez de decir que hay apagones, lo que debemos decir es que en el país el riesgo de morir electrocutado ha disminuido considerablemente. Ya. La uno, la uno. ¡Oh, a hacerle! ¡A hacerle! Y que yo no traje mi celular para grabar esto. Esto está mejor que los chistes que hacen los contrarrevolucionarios esos en Univista de Miami o más álmores o más frascos. ¡Ah, Hernando! ¡Ahí, el otro! ¡Ah, mejo! ¡Ah, mí, está ahí lejos! ¡Ah, Hernando! ¡Ah, a ver, la nueva, la pinareta! ¡Todo esa gente! ¡Eso está mejor que eso! ¡Ah, Hernando! ¡Dile a la otra! A ver, vamos a centrarnos en lo que estoy hablando. Otro elemento, por ejemplo, en vez de decir que no tenemos carne para darle al pueblo, lo que tenemos que decir es que hay muchas enfermedades que han desaparecido del país, como la gota, la diabetes, y que nuestro pueblo últimamente se ha enfocado a una dieta más saludable a base de vegetales y hortalizas. De hierba y té, que se ha enfocado, pero de que vegetales y hortalizas, usted me está hablando a mí, Armando, si yo no tengo un plato de ensalada bonito, así grande en mi mesa, hace mucho tiempo. ¡Dile a mi hortalizas! ¡Déjeme explicarle algo, enfermiza! Yo no estoy... ¡Dile a mi hortalizas! ¡Dile a mi hortalizas! Bueno, no sea tan específica, tenga un poquito de imaginación que usted es artista. ¿Eh? Imaginación ahora... Otra cosa, por ejemplo, en vez de decir que no tenemos medicina, tenemos que decir, aquí lo dice, está genial, que la población ha encontrado alternativas extra farmacéuticas para su salud. Sí, eso es la historia igual de la medicina verde, eso no sabe, bueno, medicina verde es eso. No, 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 pero la medicina verde esa es la que te mandan de Miami, ¿entiendes? Porque la medicina la compras en dólares, en green, en verde. Bueno, fíjate, lo voy a advertir. Fíjate que todo va bien, ya empezaron ustedes a abrir la boca, hay ciencia, cállense la boquita, porque si no aquí va a coger spray todo el mundo. Spray no, Bolodia, mire, la verdad es que yo no aguanto más esta farsa, caballero, me van a volver loca, yo soy un ser humano con sentimiento y como usted bien dijo, ya yo estudié actuación, hace varios años, entonces yo me voy porque no puedo con esto, no puedo, no puedo. Pásala, no te vas, 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 no te vas. No, no, yo no la soporto, yo no la soporto, porque el pudo es caraque, me ven las nalgas. Pues quiero decirle, compañero Ballester, que yo mismo, con mis propios recursos en mi casa, imprimí un manual, una copia del manual para cada uno de los consumidores y lo fui repartiendo casa por casa, le aseguro que ahora mismo todas las personas se saben este manual de memoria. No, 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 no solo las personas, yo también me la estaba aprendiendo. Yo creo que va a ser el momento que nosotros nos vamos a olvidar todas las sanciones que te pusimos. Ey, 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 problema serio, problema serio con esta. ¿Me pasó, Doloria? Problema serio con esta, fíjate que hasta lo noté con el nuevo reglamento, 13 de palabra, el Congreso del periodista, anoté aquí, mira, lo anoté, me parece que el ayuno prolongado, tú te acuerdas que estaban en el ayuno prolongado, de la compañera se prolongó más allá de los límites que estaban normales, y a eso le sumamos la condición extrafarmacéutica, ¿no? Y la coincidencia, porque coincidió con las altas temperaturas de cambio climático y la ausencia de fluido eléctrico, coincidentemente en ese momento la compañera acaba de asumir una posición horizontal de reposo. Ah, reposo natural. ¿Qué ha pasado, Doloria? Amando, qué locura. ¿Pero qué coño está hablando, Doloria? Está hablando con las palabras en manual que usted es orientado aquí, compañero. Pero una cosa es el manual y la otra que los revolucionarios hablamos claro. Ok, lo que él le quiso decir fue que la compañera esta, debido al hambre vieja esa que tiene, más el calor que hay, más que no tiene medicina, más el apagón que le están metiendo, se desmayó. No, no, y escribía además con el nuevo lenguaje a partir del Congreso de los Periodistas. Y me pregunta, porque la instalación donde ella está descansando actualmente no ha sido de las más favorecidas con nuestros profesionales de la salud, porque están cumpliendo con el internacionalismo aporretario. Ahí está. ¿Y ahora qué coño digo? Que el hospital donde está no tiene médico, porque todo el mundo está en misión. No, 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 Bolodia, vamos a llevarlo aunque sea un agua con azúcar, comprar un refresco, algo, oye, esa vieja no se puede morir, va a estar, esa es la única revolucionaria que queda en este barrio. Aquí te debe quedar azúcar, el que le dio un exceso, aprendiéndose en manual, chico. Oye, todos los revolucionarios no tienen ese poder para aprenderse estas cosas. Ay, Cuba, cara. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? No, es un placer estar aquí, pero tuve un percance. ¿Qué le pasó? Oh, nada. Comiendo chicharrones con los amigos míos cubanos, se repartió un cormillo. Los chicharros de Jalía, que son riquísimos. Es muy fuerte, como yo, así que ahora viene el Rally de Jalía y quiero tener mi sonrisa, como ustedes la hacen bien. No, 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 pase por aquí que en minutos se lo arreglamos. Gracias. Bueno, Mr. Presidente, ya terminamos. ¿Cómo se siente? Estoy listo para hacer la América grande de nuevo y para hacer la creación de Sunset Smile de nuevo. Eso es lo que queremos. Es un placer. Y usted esperándolo en 2024. Tú eres el mejor. Gracias. La mejor opción para comprar o vender tu casa es Dolly López Realtor. Esa es la mejor. Claro. Entonces ya yo puedo vender la pinga mía y comprarme una caquita hueva. Exactamente, Asermo. Ya puedo vender la finca tuya y comprarte una casita nueva. ¿Con Dolly? Con Dolly López Realtor, la mejor. Pues está empezando a pintar los dos pojones de la finca mía de blanco. Puedes empezar pintando los dos pojones de la finca tuya de blanco. Y la vendo con ella. Dale una mamá a Dolly. Yo llamo a Dolly. Llama tú a Dolly López. La mejor Realtor. Doctor Pony, tú te ves volviendo los problemas. Yo soy el caballo. Estoy aquí para recomendarles a Saúl Signs. Una compañía con muchos años de experiencia. Cualquier tipo de design de cualquier tamaño. Lumínico o no lumínico. Para exterior o interior. Llama el número que sea en pantalla porque la primera visita es totalmente gratis. Ellos se encargan de todo el proceso. Diseño, permiso, fabricación e instalación. Yo solo con mencionar, el show de Carlucho me dieron el 10% en todos los letreros de mis negocios. Así que este es tu momento. Llamar y que te den el 10% también. Soy Donald Trump y apruebo ese mensaje. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensual, cero deducible, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado. Porque Univista Insurance es la mejor opción. Univista está preocupado usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tiene una línea de urgencias médicas que es el 305-990-2043. Si usted está incapacitado de ir a la clínica, Univista tiene un servicio de visita médica a su hogar con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univista. Tío, ya llevo casi un año en este país y me hace falta hacerme el chequeo médico para la residencia. Muchachos, no fastidies más. Te estoy diciendo que estamos en el lugar correcto. Miami Medical Examination. Además, te puedo decir que tienen todos los servicios. Chequeo físico, laboratorio, vacunas, incluyendo la del COVID. También la forma I-693 que te la dan sellada en un sobre que la pueden mandar para inmigración. Tío, ¿verdad que tú nunca me fallas, compadre? Claro que sí. Te dije que el lugar es Miami Medical Examination. Próximo. Claro, me toca. No te me vayas a ratonar con las vacunas que te vayan a poner, ¿oíste? Tranquilo, que yo soy un hombre. Dale, que tú eres un guajiro bueno. Y Che, Miami acaba de abrir las puertas en una nueva localidad, en Miami Garden. Vaya María niño, aquí puedes encontrar todas las necesidades religiosas. Te vas al TomPay, se critica de Hard Rock Stadium, te encuentras con el personal que sí sabe de religión. Y mira lo que me regalaron, un pomo de siete potencias, para ver si camina la parcelita mía. Nos vemos aquí, en Che, Miami. Hola a todos. Prepárate para ahorrar durante el período de inscripción de Obamacare con Univista Insurance. En Univista Insurance creemos que la salud es una inversión. Durante el período de inscripción puedes encontrar planes de salud con primas mensuales que se ajustan a tu presupuesto. En el momento perfecto para asegurarte de que está protegido tu salud y tu bolsillo. Llama right now a Univista Insurance. Univista es, es la mejor opción. Bueno muchachos, buenos días. Yo sé que lo de ustedes es la actuación y aquí hemos venido trabajando juntos. Ya ustedes saben de la manera que nosotros trabajamos. Pero en este país, desde que llegamos, debemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo he trabajado en construcción, he vendido automóviles, he trabajado en hospital, he trabajado en bancos, he trabajado en un bufete de abogados, hemos trabajado en muchísimas cosas. En este caso, necesito la ayuda ahora vendiendo seguros porque empieza el Open Enrollment de lo que va a maquillar. Para vender el seguro, no hace falta muchas cosas. A diferencia de otros productos, el seguro es un producto que no se puede ver, no se puede tocar. Ustedes están vendiéndole la promesa a nuestros clientes de que cuando ellos tengan un problema, nosotros vamos a estar ahí para ellos. Ustedes van a tener todos los trainings. Aquí tengo a Liane, es la manager general de toda Univista Insurance. Yo quiero que ustedes aprendan todo lo que tienen que aprender para vender el seguro. Para que ustedes aseguren bien a esos clientes que nos llaman, que creen en nosotros. La credibilidad es muy importante. Y en este caso, el seguro hace falta una sola cosa para venderlo. O vamos a decir dos cosas. Una, que sea un buen producto que lo es. Y la segunda, es venderlo con honestidad. Yo les deseo el mejor de los éxitos. Aquí van a tener a Liane, si Liane quiere decirle algo. También que están en Univista Insurance, que además están en la oficina, en la compañía con mayor prestigio en el sur de la Florida. Y que por supuesto necesitan habilidades, conocimientos y actitudes. Pero sobre todo, tener la transparencia que necesita nuestra comunidad para mantenerlos bien asegurados. Bienvenidos. Cuando los clientes llamen, van a hablar con ustedes. Yo quiero que ustedes estén bien entrenados. Que ustedes tengan la licencia correspondiente y todas las cosas. Para poder hablar con los clientes sobre el seguro. Ok, así que vamos a seguir dándole seguimiento. Y vamos a seguir de cómo le va a Rodney y a Pijín vendiendo seguro. ¿Y cuándo lo pagan? Eso es por hablamos. Que Dios te lo pague. No, para nada el placer es nuestro Don Pedro. Sí, 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 sí. No, no, gracias por leírnos. Univista Insurance es tu mejor opción. Así mismo es. Un placer. Ronde, compadre. Ahora estaba pensando. Tuviste cómo ha cambiado Miami, compadre. Pero tú sabes, los que no cambian son los paisanos de nosotros. Los cubiches llegando y buscando una buena cobertura. Para eso estamos nosotros, mi hermano. Para guiarlo por este camino del seguro de vida, seguro de carro y tu seguro de salud. Mi cielo, me dijeron que con Univista se puede resolver. Déjame llamar. Espera, espera. Univista Insurance, buenas tardes. Mira, hermano, yo acabo de llegar de Cuba y estoy medio perdido. La gente me dice. Español. Univista Zaja.